Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias, Sergio, por la presentación. Quisiera expresar mi alegría profunda por estar hoy acá, toda esta semana en realidad, acá. Están siendo unos días muy ricos, muy intensos de actividades, y los estoy disfrutando mucho, así que les agradezco a Mario Solís y a Sergio Rojas por haber organizado esta invitación, que me llena de alegría y me entusiasma filosóficamente de un modo muy positivo. Bueno, como dijo Sergio, el tema de la recepción de Spinoza en Alemania fue mi tema de investigación doctoral y fue también mi tema de investigación postdoctoral, y continúo haciendo hoy mi tema. Por suerte la recepción de Spinoza es muy larga, no se agota, así que siempre se puede seguir añadiendo autores y épocas en este proceso. Voy a ver si puedo poner acá el micrófono. No, no sé si voy a... No importa. Lo que preparé para hoy, para la conferencia de hoy, es un recorrido por muchos autores y por muchas épocas que pretende ser una especie de paneo general de un proceso de recepción de la filosofía de Spinoza, pero que además de enseñarnos o de permitirnos saber algo acerca de cómo es que la filosofía de Spinoza se leyó y se pensó en épocas posteriores, nos permite también plantearnos algunas cuestiones más profundas o más básicas y quizás también más filosóficas. Entonces, lo que voy a intentar es, mientras recorremos algunos episodios de la historia de la recepción del espinozismo, también poner estos problemas en pensamiento. Bueno, en principio lo que hay que decir es que estudiar a Spinoza, dedicarnos a investigar la filosofía de Spinoza, nos enfrenta a una cuestión interesante, muy sugerente, que es que Spinoza fue y continúa siendo leído de maneras muy diversas. O sea, Spinoza, a lo largo de la historia, ha dado lugar a interpretaciones muy diferentes de su filosofía. Esta situación, por supuesto, no es exclusiva de Spinoza. Spinoza no es el único filósofo en la historia que ha sido leído de diferentes maneras. Sin embargo, Spinoza y su filosofía presentan algunas peculiaridades. O sea, el proceso de recepción del espinozismo presenta algunas peculiaridades. En primer lugar, esta variedad radical, esta profunda variedad que encontramos en las interpretaciones que se dieron de él, incluso hay algunas que son muy opuestas. O sea, Spinoza fue leído como un autor idealista, pero también como un autor materialista. Fue leído como un autor fatalista, también como un filósofo de la libertad. Fue leído como un ateo y también como un místico. Entonces, esta cantidad de interpretaciones opuestas, contradictorias, a partir de un único filósofo, es algo que sí podemos pensar que es exclusivo en la historia de la filosofía del pensamiento de Spinoza. En segundo lugar, además de la cantidad de interpretaciones muy diferentes que encontramos del espinozismo, sabemos que desde muy temprano, en la recepción de Spinoza, casi antes de que Spinoza publique ninguna obra, su figura, su persona, origina toda una serie de fábulas y de rumores que de alguna manera tuvieron un efecto muy profundo y muy duradero en la historia de su recepción. Y en tercer lugar, la historia del espinozismo, la historia de la recepción de Spinoza, se da siempre en polémicas. Spinoza motiva polémicas. Y esto se da también desde muy temprano en la historia de su recepción. Son diferentes discusiones que se van dando a lo largo de la historia de su recepción entre diferentes lectores o intérpretes. Y siempre Spinoza es uno de los factores que motivan esa lectura, o sea, que motivan esa discusión o que motivan esos debates. Entonces, la historia del espinozismo combina, o propongo como interpretación de la historia del espinozismo, pensar que su peculiaridad, lo que la vuelve interesante, y la que la vuelve un caso interesante para pensar en cómo estudiamos la historia de la filosofía, cómo estudiamos la recepción de una filosofía en sus épocas posteriores, combina entonces estos tres elementos que la vuelven este caso singularmente interesante. La gran variedad de interpretaciones a partir de sus textos, la capacidad de generar polémicas y debates, y la construcción de esa imagen de Spinoza que condensa un gran número de mitos alrededor de su persona y de sus ideas. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es recorrer algunos de los momentos más significativos de esta recepción de Spinoza durante principalmente los 100 años posteriores a su muerte, que abarcan el final del siglo XVII y casi todo el siglo XVIII, para plantearnos algunas preguntas más generales que tienen que ver con justamente cómo estudiamos estos temas, qué metodología es apropiada para la investigación histórico-filosófica, y quizás no para dar respuestas a estas preguntas, pero sí para tener conciencia de que cuando se emprende este tipo de investigaciones, hay algunas preguntas o hay algunas cuestiones que es mejor tener en mente, para no caer en cierta ingenuidad o simplemente para no tener resultados que son incorrectos o débiles. Entonces, estas preguntas que estudiar la recepción de una filosofía por parte de otros pensadores presenta, estas dificultades, podemos enumerar algunas. ¿Qué relación guardan las interpretaciones posteriores de una doctrina con la doctrina original? O sea, ¿por qué las lecturas posteriores del espinozismo son lecturas del espinozismo y son tan diversas? ¿Se puede hablar de interpretaciones fieles, de algunas más cercanas al autor? ¿Hay malas o falsas interpretaciones? ¿Son todas igualmente válidas? Por otro lado, podemos plantearnos el problema de cómo se mide el impacto que un filósofo tiene en otro. Porque estas interpretaciones que se hacen del espinozismo, muchas veces las hacen filósofos que a su vez toman de espinoza algunas ideas o incluso rechazan abiertamente algunas ideas de espinoza y a partir de ese rechazo, a partir de ese enfrentamiento, construyen un sistema nuevo. Entonces, ¿cómo medir el impacto? Si a veces los filósofos no nombran a la persona con quien están discutiendo o no hacen una mención explícita, ¿no? ¿Cómo determinamos si hay efectivamente una influencia o si esa influencia podría ser de algún otro pensador que no conocemos o que el autor no menciona? Y esto también nos lleva a preguntarnos por qué algunos filósofos citan o refieren a algunos filósofos y a otros no. ¿Por qué está bien citar? Esto no sucede todavía hoy en día. ¿Por qué está bien citar a algunas fuentes y a otras no? ¿O a alguna bibliografía secundaria y a otra no? ¿Qué usos hacemos o qué usos hicieron los pensadores posteriores de la doctrina de espinoza? ¿Qué factores o circunstancias motivan esos diferentes usos? Y si esos usos son legítimos o si son ilegítimos, si son una traición al pensamiento del pensador original. Bueno, plantearse estas cuestiones ligadas al problema de la recepción de espinoza puede parecer ocioso o puede parecer de poca importancia si uno, quizás muchos de ustedes, lo que pretenden es estudiar a espinoza. Si queremos leer a espinoza y hacer una tesis sobre espinoza, ¿por qué la recepción del espinozismo podría ser relevante o podría ser importante? ¿O por qué plantearnos todas estas preguntas que tienen más que ver con la historia de la filosofía y no quizás pensamos con el pensamiento de espinoza? Y sin embargo, en este punto es donde me parece importante plantear esta hipótesis que también puede funcionar como un punto de partida para la charla de hoy, que es que la lectura que hacemos hoy en día de espinoza se encuentra indefectiblemente mediada por la historia de su recepción. Todas esas interpretaciones que nuestros predecesores hicieron a lo largo del tiempo hacen que el auténtico espinoza, la verdadera filosofía de espinoza, la que nosotros como investigadores actuales podríamos querer captar directamente por la lectura de sus textos, haya quedado para siempre entrelazada con esa imagen de espinoza, o mejor dicho, con la gran cantidad de imágenes de espinoza que se han forjado al calor de las diferentes reacciones de sus lectores, al calor de las diferentes polémicas a las que espinoza dio lugar. Entonces, a partir de este punto inicial, veamos qué nos enseña la historia del espinozismo, la historia de la recepción de espinoza, y qué podemos también pensar a partir de esta historia de la recepción respecto de nuestra propia tarea como lectores actuales de espinoza. Bueno, lo que hay que... quizás todos ustedes sepan que cuando espinoza era muy joven fue expulsado de la comunidad judía. Y, de alguna manera, ese hecho, ese evento, marca el inicio de la recepción del espinozismo. O sea, la recepción del espinozismo, del pensamiento de espinoza, o de la figura de espinoza, comienza muy temprano. Todavía espinoza no había publicado ninguna de sus obras. Y se entremezcla, entonces, podemos pensar, y aquí para introducir el otro elemento del cual, que estaba en el título de esta conferencia, se entremezcla con la misma creación de la doctrina de espinoza. Espinoza nació en el seno de una familia judía, en la ciudad de Amsterdam, y a los 23 años es expulsado o excomunicado, mediante un anatema leído públicamente, que lo maldice y le prohíbe el contacto, tanto físico como intelectual, con cualquier miembro de la comunidad judía. Y este hecho de la excomunión motiva muchas sospechas entre sus contemporáneos. Especialmente por un motivo, y es que espinoza, que se va de la comunidad judía, no adopta ninguna otra religión. No abandona el judaísmo para abrazar el cristianismo, y esto lo vuelve una figura extraña, un hombre sin religión. Y así comienza a forjarse la fama de espinoza como un ateo. Así lo presenta un médico botánico... Perdón, esa cita no la copié porque es muy breve. Se las voy a leer. Lo presenta un médico botánico que se llama Borg, que está viajando por los Países Vascos, y mantiene un diario en el cual el 10 de septiembre de 1661 escribe que se dice que en Rinsburg habita un hombre que antes había sido judío y que por entonces era casi un ateo, que no concede valor alguno al Antiguo Testamento y considera que el Nuevo Testamento y el Corán valen tanto como las fábulas de Esopo. Y además menciona este médico que le han informado que este espinoza conoce muy bien la filosofía cartesiana y que incluso supera a Descartes en muchos aspectos, en la claridad y probabilidad de sus pensamientos. Fíjense que esto es un testimonio fijado en un diario de viaje a partir de otros rumores y otros testimonios que este médico escuchó mientras viajaba por los Países Bajos. Y el año de la entrada es 1661. En ese momento, Spinoza todavía no había publicado ninguna obra y lo único que había hecho como relevante había sido ser expulsado de la comunidad judía e instalarse en Rinsburg y entrar en contacto con algunos círculos cristianos pero no adoptar la religión cristiana. Y Borges le atribuye cartesianismo y también ateísmo o casi ateísmo, dice él. Y efectivamente Spinoza había estudiado a Descartes y había adoptado el punto de vista filosófico del racionalismo moderno y su primera obra publicada en 1663 consiste en una exposición de los principios de la filosofía de Descartes. La obra se publica en 1663 y incluye un apéndice que se titula Pensamientos metafísicos en donde Spinoza expone ya algunas de sus ideas personales sin atenerse al comentario de Descartes. La mala reputación de Spinoza entre los miembros de la Iglesia reformada de Holanda en realidad la mala reputación era entre todos sus conciudadanos entre todos sus contemporáneos podemos pensar pero hay un episodio en en 1664 en el cual una comunidad una feligresía protestante pide un un cambio en el cura párroco que está a cargo de la Iglesia de su feligresía y entonces escriben una carta al consistorio pidiendo este intercambio los que están en contra de esa medida apelan al hecho de que quien firma este documento tenía viviendo en su casa a un tal Spinoza dicen nacido de padres judíos que ahora es un ateo o un hombre que desprecia toda religión y un instrumento perjudicial en esta república mediante esa mediante esas tres frases acerca de Spinoza ya podemos también tener una idea de como esta atribución de ateísmo este desprecio de toda religión era visto como algo perjudicial como algo peligroso para el orden estas sospechas estos rumores acerca del ateísmo de Spinoza acerca de el peligro que su figura podía traer para el orden político para el orden moral de Holanda se confirma de alguna manera en 1670 cuando Spinoza publica el tratado teológico-político el tratado teológico-político es un libro que presenta tesis que son claramente disruptivas para alguien o sea para los defensores del sistema monárquico defiende Spinoza defiende la democracia defiende la libertad de pensamiento y de expresión y además denuncia la alianza entre el poder político y la iglesia en vistas al sometimiento de los ciudadanos y al sometimiento del pueblo en ese sentido el tratado teológico-político es una confirmación para los enemigos o ya los quienes estaban difundiendo estos rumores acerca de Spinoza como un elemento peligroso porque efectivamente las tesis que presenta van en contra del orden este libro generó una gran cantidad de escritos en su contra a pesar de que apareció anónimo fue rápidamente atribuido a Spinoza un teólogo alemán que se llama Melchior hizo circular una refutación en latín en la que caracteriza al autor como un monstruo y al libro como una obra monstruosa también también las autoridades de la iglesia calvinista inmediatamente comienzan con sus denuncias y sus reclamos ante las autoridades civiles piden que el libro sea prohibido hablan del tratado teológico como un libro profano incurioso de Dios como un tratado de idolatría y superstición como el libro más vil y más sacrílego que el mundo haya visto jamás como un libro dañino para toda la humanidad y Spinoza recibe ese mismo año un tratado escrito por Lambert van Feltuizen que era un médico y teólogo de la ciudad de Utrecht que afirma que el escrito de Spinoza a su juicio les leo elimina y destruye de cuajo todo culto y religión introduce veladamente el ateísmo o finge un Dios cuya divinidad no tiene por qué suscitar reverencia a los hombres ya que él mismo está sometido a la fatalidad no deja espacio alguno para el gobierno o providencia divina y suprime toda la distribución de penas y premios esta era la opinión que un médico teólogo contemporáneo Spinoza redacta en un tratado y se la envía a un conocido de Spinoza que se la hace llegar a su vez a Spinoza y si bien este autor admite no conocer al responsable de esta obra tan peligrosa ni sabe tampoco qué tipo de vida lleva considera que es justo denunciarlo por enseñar con argumentos encubiertos el ateísmo puro la mala fama de Spinoza que recientemente se había instalado en la Haya alcanza así su punto de máxima difusión llegó también a otros sitios de Europa y su figura enigmática un judío excomulgado viviendo entre cristianos un cartesiano que públicamente se pronunciaba en contra de la divinidad de las escrituras y negaba la divinidad tradicional suscitó curiosidad en muchos de sus contemporáneos que lo visitaban y lo invitaban a dialogar o sea Spinoza era como una especie de atracción en la ciudad de la Haya y la gente que pasaba intentaba verlo porque porque su fama lo ameritaba uno de ellos fue Leibniz Leibniz pasó por la Haya especialmente para conocer a Spinoza y para entrevistarse con él y se sabe que se encontraron y tuvieron conversaciones muy profundas pero la situación política en Holanda cambia y en 1674 el tratado teológico político es prohibido oficialmente o sea estos rumores que hasta ese momento habían sido solamente rumores se vuelven cuatro años después de la publicación del libro en una prohibición oficial y las refutaciones y acusaciones continúan apareciendo o sea de hecho la prohibición oficial parece que reaviva la necesidad de refutar a Spinoza ni siquiera de refutarlo de denunciarlo porque lo que vemos en estos pasajes es que los lectores lo que hacen es desenmascarar los verdaderos objetivos de Spinoza y no intentan ni siquiera refutarlo lo que hacen es presentarlo como algo inaceptable ese mismo año 1674 aparece un tratado de otro profesor de teología que se llama Van Mansvel que dice con no poco arte aunque diabólico erige el ateísmo que el nobilísimo Descartes tan poderosamente derrotó y tal como sus enemigos mismos reconocen con valor y lo heroico aplastó supuestamente Descartes había aplastado el ateísmo y Spinoza lo vuelve a erigir con arte diabólico separar la filosofía de la fe que no es la única preocupación de los nuevos filósofos no solo aparece en el título sino también en todo su tratado como su principal afán provocando así la más profunda corrupción de las costumbres de nuevo lo que hace Van Mansfield es mostrar que el resultado lo que Spinoza está proponiendo tiene resultados peligrosos disruptivos para el orden provocan la corrupción de las costumbres en Alemania en Hiena otro profesor de teología y Johannes Musaeus también contribuyó a este corpus de bibliografía refutatoria que iba creciendo y creciendo con un libro que tuvo gran circulación entre sus contemporáneos y que se propone tal como dice este teólogo en la dedicatoria ir contra ir contra cualquier elemento que pueda ser sedicioso y reconoce el tratado teológico político como un libro sedicioso Spinoza es presentado por este otro teólogo como un autor peligroso un peligro para el orden político porque pretende aniquilar la verdadera religión y reemplazarla con ideas supersticiosas y porque desea hacer del templo de Cristo de la iglesia un escenario para la murmuración para la palabra sin sentido entonces a pesar de que este teólogo este profesor de teología adopta un tono aparentemente filosófico y argumentativo recurre también a insultos y adjetivos descalificatorios para referirse a su adversario les leo la cita con razón cabría dudar si entre aquellos que el mismo demonio ha alquilado para subvertir los derechos divinos y humanos se ha encontrado alguno que para desgracia de la iglesia y daño del Estado se haya mostrado más laborioso en destruirlos que este embaucador Mientras tanto Spinoza seguía escribiendo había concluido su obra principal La ética demostrada según el orden geométrico y en julio de 1775 viaja a Amsterdam con el manuscrito para entregarlo a su editor y sin embargo la publicación fue imposible porque la reacción en su contra era demasiado grande Se sabe además que había algunos organismos de la iglesia calvinista que estaban investigando si en ese momento existía porque además se había corrido este rumor de que existía un libro que Spinoza estaba a punto de publicar de hecho existía era la ética pero había algunas detectives intentando encontrar este libro e impedir su publicación esto se lo adverte su editor de modo que Spinoza regresa a La Haya y le escribe una carta a su amigo Oldenburg que está en Inglaterra contándole la situación dice Spinoza mientras hacía estas gestiones son las gestiones para la impresión de la ética se difundió por todas partes el rumor de que un libro mío sobre Dios estaba en prensa y que yo intentaba demostrar en él que no existe Dios y muchos daban crédito a ese rumor algunos teólogos los autores quizás de dicho rumor aprovecharon la ocasión de querellarse ante mí querellarse de mí ante el príncipe y los magistrados además algunos estúpidos cartesianos que pasaban por simpatizar conmigo a fin de alejar de ellos tal sospecha no cesaban de detestar por doquier mis opiniones y escritos ni han cesado todavía esta era la situación que Spinoza mismo describe a su amigo hay teólogos que echan a correr rumores acerca de de un libro que demuestra que Dios no existe hay también cartesianos un poco estúpidos según Spinoza que que han que hasta ese momento habían simpatizado con él pero que ahora que los rumores eran tan tan fuertes y estaban tan difundidos quieren alejarse de la sospecha de espinozismo y por lo tanto también discuten y lo refutan y por lo tanto Spinoza no logra publicar la ética se muere dos años más tarde y la ética aparece está mal la fecha perdón es 1677 en 1675 es cuando el manuscrito está terminado bueno la ética se publica dos años más tarde en 1677 póstumo primero en latín luego en holandés y por supuesto este acontecimiento también motivó reacciones violentas entre sus detractores el consistorio calvinista de Leiden inmediatamente declara que el volumen de las obras completas provoca horror resuelve que el peligroso y venenoso libro sea en lo posible prohibido el consejo eclesial de La Haya y el sínodo de Utrecht se expresan de modo similar y los ejemplares de la obra póstuma fueron quemados en diferentes ciudades y su lectura fue condenada finalmente en junio de ese mismo año o sea pocos meses después de la aparición del libro los estados de Holanda o sea las autoridades políticas prohíben con la máxima pena la venta la impresión y la traducción de las obras póstumas de Spinoza porque han comprobado que contenían muchísimas doctrinas profanas blasfemas y ateas esta esta imagen de Spinoza que se va cristalizando a lo largo de su vida y como ven se termina de cristalizar luego de la publicación de sus obras póstumas como un pensador ateo cuyas ideas ponen en peligro el orden religioso y que amenazan el orden político reaparece algunos años más tarde en una obra que es sumamente importante para la historia de la recepción y quizás para la historia de esta difamación de Spinoza que es un libro titulado sobre los tres impostores de Christian Kortholt Kortholt era profesor de teología en una universidad alemana en Kiel y este autor denuncia a Spinoza como doblemente engañador porque no sólo niega la existencia del verdadero Dios sino que además utiliza el nombre de Dios de un modo ilegítimo lo que él denomina Dios dice Kortholt no es más que el universo en su totalidad y este engaño conduce según su juicio a errores y absurdos Spinoza quiso hacer pasar su Dios que es la naturaleza por el Dios verdadero y sin embargo su divinidad este universo todo no puede reemplazar según Kortholt a la verdadera y por eso el espinozismo desemboca necesariamente en incoherencias así al presentar al autor escribe ahora les veo la cita Benedictus es Spinoza aunque debió haberse le dado el nombre de Maledictus porque después de la maldición divina la tierra convertida en tierra de espinas y de abrojos nunca ha tenido que soportar sobre su faz a un ser humano más vil que este Spinoza esto es muy fuerte ¿no? el juego de decir bueno hay que hay que rebautizar a Benedictus Spinoza como Maledictus Spinoza es muy ingenioso y tuvo obviamente mucho éxito Spinoza pasó a ser el filósofo maldito ya lo habían maldecido los judíos en el anatema que le leen para expulsarlo de la sinagoga ahí lo maldicen de día lo maldicen de noche lo maldicen cuando entre a su casa cuando salga de su casa o sea maldito sea siempre y ahora este cort que escribe este libro de los tres impostores que tiene mucha circulación en la época habla de Spinoza como Maledictus como el ser humano más vil que ha pisado la tierra y algunos años después de la muerte de Spinoza aparece este este libro este epitafio que le dedica un pastor luterano llamado Carolus Twinman se los leo Benedictus Spinoza judío renegado que combatió con saña al mismo Dios jamás produjo el infierno monstruo más impío ya que renegáis de aquel ante el cual los mismos diablos tiemblan quien os iguala en perversidad yo afirmo que lo ignoro también bellos versos dedicados a la memoria de Spinoza hay otro más que es tan fuerte que no lo copié pero te los voy a leer a Benedictus de Spinoza escupid sobre esta tumba aquí yace Spinoza pluviera a Dios que no que también su doctrina estuviera aquí enterrada entonces esta pestilencia no envenenaría más el alma bueno Spinoza pasa entonces a la posteridad como el filósofo maldito como el peor de los ateos como un enviado del diablo como un enemigo de la religión de todo lo bueno y sagrado como alguien que está enterrado y que ojalá también sus ideas estuviesen enterradas pero toda esta todo este esfuerzo por el desprestigio de Spinoza todos estos rumores que apuntan a transformar su figura en algo que horrorice en algo que motive el alejamiento la no lectura de su obra parece tener el efecto opuesto en realidad la circulación de rumores acerca de Spinoza y toda esta construcción de una Spinoza maldito tiene el efecto tiene como resultado que Spinoza llama la atención genera curiosidad es una figura de la cual nadie para de hablar y de alguna manera esta especie de interés por la figura de Spinoza es lo que explica que durante los últimos años del siglo XVII y los primeros del siglo XVIII aparecen tres textos que son investigaciones biográficas de Spinoza hay tres personas Pierre Bale que le dedica un artículo en su diccionario histórico crítico Sebastian Korthol el hijo de Christian Korthol el hijo de este que escribe un prefacio para la obra de su padre que la vuelve a imprimir pero incluye fíjense la obra habla de tres impostores habla de varios filósofos Spinoza es uno pero el prefacio en la reedición habla solamente de la vida de Spinoza o sea eso muestra o habla de cuál es el interés de la época o qué es lo que hay que investigar este enviado del diablo genera tanta curiosidad que estas personas se desplazan hasta la Haya e intentan hablar con quienes conocieron a Spinoza para reconstruir su vida y para reconstruir esa figura que había sido tan tan diabólica bueno Korthol Bale y otro más que se llama Kohlerus que es un pastor luterano alemán estas tres biografías que aparecen en el cambio de siglo tienen muchísima importancia para la recepción de Spinoza durante todo el siglo XVIII alemán Korthol habla de Spinoza como un autor que se entregaba al estudio incluso en plena noche y la mayor parte de sus tenebrosos libros los elucubró de las 10 de la noche a las 3 de la madrugada o sea este es el el tono ¿no? de la de la biografía de Korthol y también Bale contribuye de alguna manera a esta imagen de un Spinoza solitario que prefiere permanecer confinado durante meses en su habitación que se dedica a los libros a la meditación filosófica que se divierte fumando su pipa solamente y viendo como algunos insectos luchan en las telarañas y escribe Bale los que solían visitar a Spinoza y los campesinos de las aldeas en las que vivió retirado durante algún tiempo lo recuerdan como un hombre de tarato agradable afable honrado servicial y muy correcto en sus costumbres esto es extraño pero en el fondo no resulta más sorprendente que ver gente que vive muy mal aunque tenga una plena persuasión del evangelio acá aparece entonces este elemento ¿no? Spinoza tenía todo este costado tenebroso era un pensador peligroso que produce una filosofía monstruosa en esto están de acuerdo todos los biógrafos y sin embargo los que lo conocían hablan de él como un hombre afable honrado servicial correcto en sus costumbres o sea Spinoza es un ateo virtuoso esto dice Bale llama la atención la paradoja obviamente se basa en la suposición de que las convicciones teóricas se conectan directamente con las acciones prácticas o con la conducta un ateo convencido tendría que tener una conducta que que exprese esa aniquilación de Dios y de todo temor respecto a un castigo divino en su vida y sin embargo esto no es así no parece ser el caso de Spinoza también Courthold confirma esta esta imagen de Spinoza como un virtuoso Courthold dice jamás salió de la boca de Spinoza un juramento o una palabra irreverente contra Dios esto es lo que le relatan quienes lo conocieron y Bale aporta en su en su artículo sobre Spinoza del Diccionario Histórico Crítico un elemento más así comienza el artículo dice Bale judío de nacimiento después de ser tor del judaísmo y finalmente ateo era de Amsterdam fue un ateo de sistema con un método totalmente nuevo aunque en el fondo aunque el fondo de su doctrina era común a varios otros filósofos antiguos y modernos europeos y orientales y aquí el elemento que encontramos es la cuestión del sistema Spinoza fue un ateo de sistema además de haber sido un ateo virtuoso y esto generaba alguna perplejidad por parte de quienes investigaron su vida Bale afirma que el ateísmo de Spinoza es sistemático y esa noción de sistematicidad apunta a a ver en el ateísmo de Spinoza un una fundamentación teórica o sea el ateísmo de Spinoza está fundado en argumentos racionales se puede enseñar se puede pensar se puede demostrar y sin embargo quizás sea inaceptable quizás no nos agrade o podamos denunciarlo como como monstruoso pero sin embargo no es irracional o sea es la razón misma la que conduce a Spinoza a esta conclusión cuando comienza el siglo XVIII entonces toda esa imagen de un Spinoza maldito ateo enviado del diablo que se había forjado desde la publicación del tratado teológico-político hasta hasta el final del siglo se combina con estos elementos quizás paradójicos que el artículo de Bale que fue la principal fuente de conocimiento del espinozismo durante el siglo XVIII aportan Spinoza fue un ateo sí niega la existencia del dios trascendente personal bueno creador en ese sentido Spinoza fue un ateo y en esto están todos de acuerdo y sin embargo Spinoza llega a ese ateísmo por vía demostrativa por vía racional y transforma ese ateísmo en un sistema filosófico y además llega su figura Spinoza fue un hombre virtuoso o sea que ese ateísmo que encontramos expresado en su sistema no tiene al menos en Spinoza la consecuencia del libertinaje que es lo que toda la época esperaba de una persona que defendía el ateísmo como les decía podemos pensar que el objetivo de quienes de todos los que denunciaron a Spinoza como un ateo peligroso como el endiálogo del diablo como el hombre más vil y que deseaban que sus ideas y sus obras estuviesen enterradas en su misma tumba no tuvo ese efecto que ellos deseaban y hay un caso en particular en la historia de la recepción del espinozismo que es Edelman la cita ahora la leo en unos minutos pero les cuento quién es este Johann Christian Edelman Edelman era un estudiante de teología en la Universidad de Hiena en Alemania que había sido estudiante de un profesor que se llama Budeus que había sido un crítico muy muy ferviente de Spinoza y del ateísmo de Spinoza estamos en las primeras décadas del siglo XVIII 1740 Edelman por su propia por su propio itinerario intelectual se aparta de la ortodoxia luterana y se vincula con diferentes sectas protestantes que que denunciaban la ortodoxia luterana por haber incurrido en algunas traiciones a sus propios principios se traslada por varias ciudades lleva una vida inestable aunque siempre dedicada al estudio y la lectura y en 1740 sucede el encuentro de Edelman con Spinoza con la obra de Spinoza y el testimonio nos lo deja él mismo en una autobiografía que en la cual relata que recibe una encomienda de libros y al abrirla la primera obra que ve les leo el primer libro que atrajo mi ánimo con una fuerte conmoción interior fue el tratado teológico político de Spinoza el atroz retrato que mis profesores me habían transmitido de este libro y de su autor quizá podría haberme conducido a dejarlo de lado sin haberlo leído si yo no hubiese sabido por experiencia que lo mejor se encontraba en todos los escritos contra los cuales estos señores solían advertir más fuertemente por lo tanto Edelman encuentra el tratado teológico político y según dice experimenta una conmoción interior se le hiela la sangre al ver ese libro del cual sus profesores y sus maestros habían hablado en términos tan tan duros y habían infundido tanto temor frente a esta figura y Edelman lo que dice es que si él no hubiese sabido ya en ese momento que lo mejor se encontraba en los libros que sus profesores le decían que no leyera quizás lo hubiese dejado de lado y por eso el caso de Edelman es un es un caso interesante para pensar cómo muchas veces en las historias de las recepciones de un pensamiento y en particular en la de Spinoza la construcción de una imagen monstruosa de una imagen oscura de un ateo peligroso hace que los enemigos de quienes son responsables de esa construcción terminen poniendo en duda esa imagen y buscando la lectura directa de ese texto para encontrar allí al auténtico pensamiento o sea al pensamiento que sus enemigos deploran y de hecho el impacto de la lectura del tratado teológico político es inmenso para Edelman ahí dice que descubre al verdadero Spinoza que no se correspondía con la imagen horrorosa que sus maestros habían pintado de él y redacta esta obra Moisés con el rostro descubierto así se llama tiene muchas partes es una obra asistemática escrito en diálogo de un modo muy desordenado pero que presenta una radicalidad en su argumentación que no tiene ningún precedente en Alemania Edelman niega que la escritura que la sagrada escritura sea un producto de la inspiración divina y esta es el principal efecto o la principal la principal enseñanza del tratado teológico político y además usa los argumentos que encuentra en Spinoza para ir en contra de los dogmas y de la estructura de la iglesia luterana ortodoxa Spinoza entonces le ofrece a Edelman un elemento positivo sobre el cual puede construir su propia posición y por eso el espinozismo se transforma para él en una doctrina a reivindicar y Edelman es el primer autor en toda la historia del espinozismo en Alemania que reivindica el espinozismo como una posición propia ahora sí les leo la cita como es un diálogo este texto por eso es el personaje que encarna la posición de Edelman le dice a su a su interlocutor me dirás tal vez que Spinoza es un ateo y yo no sabría que otra cosa responderte salvo que preferiría ser un ateo con Spinoza en la opinión de tus detractores privilegiados que un ortodoxo con el señor Stockfinster este personaje representa en el diálogo al luteranismo ortodoxo y a todo lo que Edelman quiere rechazar entonces contra esa ortodoxia cristiana que fundamenta su Dios en la revelación bíblica Edelman usa a Spinoza para repudiarlo como idolatría de la letra como un texto como una actitud supersticiosa en cierta medida algunos años más tarde también Goethe y Herder se interesan por Spinoza y en ese interés podemos encontrar un acto de rebeldía aquí ya entramos al terreno del siglo XVIII alemán clásico Goethe y Herder son quizás los principales representantes de un movimiento que comienza a desarrollarse en Alemania hacia 1770 y que se llama Sturm und Drang este es un movimiento literario estético y filosófico que se plasma en obras en diferentes obras literarias de Lenz Klingner Müller pero fundamentalmente en la novela de Goethe las desventuras del joven Werther esa es como la novela del Sturm und Drang este movimiento nace como una reacción a contra algunos aspectos de la concepción propia de la ilustración así es como tradicionalmente se lo entiende el Sturm und Drang reacciona contra la idea de una racionalidad fría de un ser humano que trata a la naturaleza como una máquina como meros mecanismos y contra este concepto de una racionalidad pura a priori desligada totalmente de la experiencia sensible de los sentimientos y de las emociones exalta la pasión del corazón exalta los sentimientos valoriza al individuo presenta una nueva visión de la naturaleza como una naturaleza divinizada como una naturaleza viva y exalta la figura del genio en el cual se condensa una nueva visión del ser humano como un como un hombre autónomo como un hombre que es capaz de de crear de crear de una manera análoga a como crea la divinidad todas estas ideas son también las que podemos encontrar en la oda Prometeo de Goethe que fue en esa época también motivo de mucha discusión en este contexto en el contexto del Sturmundrang las ideas de Spinoza son consideradas por algunos de los representantes del movimiento como una inspiración o sea Spinoza brinda algunos elementos para poder pensar la autonomía del hombre la adoración de la naturaleza el rechazo de un dios trascendente impersonal el rechazo de una razón fría que no que no deja lugar para las pasiones y así cien años después de la muerte de Spinoza algunos pensadores alemanes comienzan a ver en Spinoza una fuente de inspiración positiva o sea y así como Edelman lo había usado para reaccionar contra la ortodoxia luterana Goethe y Herder y los jóvenes poetas y artistas del Sturmundrang lo utilizan a Spinoza para reaccionar contra la frialdad de la razón ilustrada y en ese contexto en el cual Spinoza ya había comenzado a circular como fuente de este movimiento literario se desata la que se conoce como la polémica del espinozismo en 1785 en este lugar que puse aquí la imagen que es la biblioteca de Wolfenbuttel donde Lessing gran representante de la ilustración alemana recibe la visita de Jacobi gran enemigo de la ilustración alemana y le confiesa que no hay otra filosofía según su opinión que la filosofía de Spinoza esta confesión por parte de Lessing motiva en Jacobi la necesidad de entrar en una discusión con otro gran representante de la ilustración porque Lessing muere entonces el otro gran representante de la ilustración que es Moses Mendelssohn decide escribir una biografía intelectual de su amigo y Jacobi le informa acerca de esta confesión pero al informarle también expresa su propia interpretación del espinozismo este debate entre Jacobi y Mendelssohn que es lo que conocemos hoy en día como la polémica del espinozismo también involucró a otros pensadores de la época como Kant Herder y Goethe y lo interesante de este momento es que a diferencia de lo que había sucedido hasta hasta esta hasta este momento Spinoza comienza a ser leído de primera mano y estos filósofos se proponen entender a Spinoza de alguna manera lo que sucede en Alemania a finales del siglo XVIII es que los pensadores comienzan a buscar el espíritu de la filosofía espinoziana y esa búsqueda del espíritu también habla de en qué medida todo lo que habían escuchado o toda la información que circulaba acerca de Spinoza es considerada por ellos como falsa o como viciada viciada de cierta lectura tendenciosa viciada de una de la posición de quien habla entonces al calor de esta polémica del espinozismo todos los involucrados elaboran su propia interpretación de Spinoza esa propia interpretación de Spinoza es lo que cada uno de ellos piensa que ha logrado atrapar el auténtico espíritu del espinozismo entonces lo que les voy a leer a continuación es una serie de citas de estos autores en las cuales cada uno ofrece de un modo muy resumido o sea intenté elegir citas que fuesen al punto ellos presentan cuál es el espíritu del espinozismo las vamos a leer todas seguidas dice Jacobi el espíritu del espinozismo no es otro que el antiquísimo Anihilo Nielfit que Spinoza comprendió de un modo más profundo que los filósofos cabalistas y otros antes que él de acuerdo con estos conceptos más profundos descubrió que en toda generación en el seno de lo infinito sean cuales sean las imágenes con las que se lo disfraza se pone algo a partir de la nada por lo tanto rechazó todo tránsito de lo infinito a lo finito y definitivamente las causas transitorias secundarias o remotas y en lugar de un ensof emanente puso uno inmanente una causa del mundo inherente eterna en sí misma inmutable la cual junto con todo aquello que se sigue de ella es una y la misma esta causa inmanente dice Jacobi no posee entendimiento ni voluntad y por lo tanto no la podemos pensar como un dios trascendente en el sentido tradicional y esto conduce según Jacobi al ateísmo y al determinismo para él el espíritu del espinocismo plasmado en este principio conduce al ateísmo y al determinismo al fatalismo esto lo responde Mendelssohn los espinocistas afirman nosotros y el mundo sensible que nos rodea no somos algo subsistente por sí mismo sino meras modificaciones de la sustancia infinita ningún pensamiento de este ser infinito puede llegar a la existencia fuera de él ni separado de su ser pues no hay más que una única sustancia dotada de una infinita potencia de pensar y de una infinita extensión Dios dice el espinocista es la única sustancia necesaria y también la única posible todo lo demás no vive no se mueve ni existe fuera de Dios sino que son modificaciones de la esencia divina uno es todo y todo es uno la interpretación de Mendelssohn entonces apunta a este uno es todo y todo es uno apunta a esta la noción de inmanencia del sistema espinociano y enfatiza entonces su costado panteísta según Mendelssohn espinocismo no es ateísmo sino que es panteísmo y podemos pensar en una interpretación posible del panteísmo espinociana que sea coherente con los principios de la religión cristiana también Kant se ve involucrado en la polémica y en una nota al artículo que significa orientarse en el pensamiento escribe es difícil comprender cómo ciertos intelectuales han podido encontrar en la crítica de la razón pura un apoyo para el espinocismo la crítica ha cortado por completo las alas al dogmatismo con respecto al conocimiento de los objetos suprasensibles y el espinocismo es en este punto tan dogmático que incluso compite con el matemático en el rigor de las pruebas Kant está respondiendo a una supuesta denuncia de espinocismo contra su propio sistema y para ello explica su lectura de Spinoza como un dogmático Spinoza es un dogmático porque Spinoza no ha realizado la crítica de la facultad de pensar y va con con el uso teórico de su de su razón va más allá de los límites de la experiencia posible e incluso compite dice con el matemático en el rigor de las pruebas parece que es más dogmático que los dogmáticos Goethe y Herder que habían sido uno de los primeros que habían reivindicado a Spinoza tienen una lectura completamente diferente según Goethe en una carta a Jacobi del 9 de junio de 1785 Spinoza no demuestra la existencia de Dios porque la existencia es Dios esto que Goethe le escribe a Herder podría valer también para para Kant o sea tanto Jacobi como como Kant denuncian esta demostración de la existencia de Dios en Spinoza como el punto que caracteriza la filosofía espinociana y Goethe está diciendo no no demuestra la existencia de Dios porque la existencia es Dios y si otros están dispuestos a llamarlo ateo yo preferiría alabarlo como teísimum y cristianísimum y en esta misma línea es la interpretación de Herder no sé si se ve muy bien pero bueno les leo Herder escribe un libro que se llama Dios algunas conversaciones en 1787 lo publica y habla de de Spinoza en un tono totalmente positivo lo reivindica diciendo que no es un ateo queda claro en cada página la idea de Dios es para él la primera de todas y la última podría decirse que es la única idea de la cual él hace depender el conocimiento del mundo y de la naturaleza la conciencia de sí mismo y de todas las cosas que lo rodean su ética y también su política este concepto se ha vuelto tan presente para él tan inmediato e interior que yo lo consideraría más bien un fanático de la existencia de Dios que un escéptico o un enemigo de ella o sea que acá si recorremos velozmente como acabamos de hacer todas las interpretaciones de la filosofía de Spinoza que aparecen en este momento de discusión filosófica acerca de Spinoza en la cual todos estos pensadores están enfrentándose a la ética sobre todo y leyéndola buscando el auténtico espíritu del espinozismo lo que encontramos es que la búsqueda del espíritu del espinozismo conduce a posiciones muy diferentes Jacobi dice es un ateo un fatalista porque se aferra al principio nada proviene de la nada Mendelssohn dice es un panteísta porque el espinozismo no es la afirmación de la unidad de la naturaleza con todo lo que existe Kant dice Spinoza es un dogmático no ha realizado la crítica de la facultad racional Goethe dice Spinoza es el más cristiano y Herder dice Spinoza es un fanático de la existencia de Dios es posible entonces hablar de un espíritu del espinozismo o sea se puede hablar de un auténtico Spinoza de la verdadera filosofía espinoziana es posible destilar esa verdad originaria pura y separarla de toda esta superposición de interpretaciones de la larga lista de calificativos de las afirmaciones de quienes lo leyeron y expresaron sus opiniones y sus críticas sobre sus ideas quizás la historia de la recepción del espinozismo nos conduciría a decir que no que no existe un auténtico Spinoza que no hay una verdad de la filosofía del espinozismo porque de hecho todos los filósofos que intentan dar con ese espíritu del espinozismo llegan a espíritus muy diferentes y aquí quizás podríamos presentar una hipótesis una propuesta decir que la historia de la recepción de estas diferentes interpretaciones de las estrategias que animan a estas diferentes interpretaciones los objetivos que cada uno busca al leer a un autor el uso que un filósofo hace de otro combina muchos elementos y depende de factores muy diversos no se puede hablar entonces de una lectura objetiva pura de un texto cada uno de todos estos autores que hemos recorrido en esta hora tienen un objetivo diferente cuando leen a Spinoza y la lectura que hacen la interpretación que hacen depende de ese objetivo y ese objetivo a su vez también está condicionado por la historia de la recepción del espinozismo pensemos de nuevo en el caso de Edelman o de Goethe y Herder cuando comienzan a leer a Spinoza con el objetivo de oponerse a sus a sus adversarios Goethe y Herder y Edelman leen a Spinoza o sea que es bueno creo que empezó a pasarse eso con el objetivo entonces de oponerse a sus adversarios estos pensadores leen a Spinoza y esa ese objetivo está a su vez condicionado por la historia de la recepción anterior o sea es porque Spinoza ha sido criticado por sus adversarios que ellos pueden recurrir a Spinoza para oponerse a sus adversarios decíamos al comienzo que conocer la historia de la recepción de una doctrina de una doctrina filosófica es fundamental porque esta historia nos condiciona en nuestra lectura y conocerla nos permite reflexionar conscientemente acerca de ella acerca de cómo es nuestra lectura acerca de cuáles son nuestros objetivos al leer y quizá entonces si seguimos pensando en esta hipótesis de que no hay un no hay un espíritu del espinozismo no hay en realidad un espíritu único de ningún sistema filosófico podemos pensar entonces que en el caso de Spinoza el espíritu del espinozismo no es algo que encontremos sino que es algo que construimos cada uno se construye su propio Spinoza y a esto contribuyen toda una serie de factores muy diversos la búsqueda de cada uno la época los problemas los conceptos esto es lo que hicieron sus contemporáneos esto es lo que hicieron también los ilustrados alemanes y también los enemigos de la ilustración pero lo hacemos también nosotros hoy y quizás podríamos pensar que esa construcción esa interpretación que hacemos también nosotros del espinozismo al igual que las diferentes interpretaciones que acabamos de ver que hicieron los alemanes en el siglo XVIII no son una entonces una lectura una mera lectura de un texto una búsqueda de algo que está ahí objetivamente que podamos encontrar y que nos podamos apropiar sino que es también un acto creativo es un acto de creación de una filosofía un acto que entonces va mucho más allá de los límites de la mera interpretación o del mero comentario podríamos pensar esa lectura filosófica esa creación como una producción de ideas filosóficas nuevas motivada por Spinoza ciertamente pero nuevas y en ese sentido quizás la peculiaridad de Spinoza habíamos empezado hablando de la peculiaridad de la recepción de la historia de la recepción de Spinoza pero ahora planteamos bueno por qué Spinoza motiva esta recepción y otros filósofos no quizás la particularidad de Spinoza es que su filosofía da lugar a muchas interpretaciones posibles y por lo tanto es una filosofía muy fértil para la creación filosófica y de hecho desde hace 300 años los lectores de Spinoza crean Spinozas nuevos que dicen cosas muy diferentes que logran despertar discusiones debates y en ellos otras lecturas otras creaciones otras interpretaciones creativas novedosas comprometidas del Spinozismo estas múltiples lecturas esta creación de tantos espíritus de su filosofía es lo que mantuvieron a Spinoza en estos 300 años que nos separan de su muerte como un pensador vivo pero lo mantuvieron vivo creo de esta manera como un como un pensador que nos ofrece un conjunto de ideas que no está cerrado sino que requiere de nosotros un acto de creación un acto de lectura y de interpretación que es también un acto de creación y que por eso nos interpela nos continúa interpelando y nos hace seguirlo leyendo y seguir buscando allí ideas para pensar nuestro presente y nos permite a su vez reflexionar acerca de nuestra propia tarea como investigadores en filosofía como profesores de filosofía como estudiantes de filosofía y sobre todo como lectores de filosofía bueno eso es todo lo que tenía para decir les agradezco la atención gracias 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 gracias